hola hola qué tal cómo están todos ustedes les saludan a mi cepeda de Nesahuacuyo de Estado de México el día de hoy les traigo este maravilloso bustier con piedras incrustadas que está sensacional si ustedes se dan cuenta realza la belleza femenina hasta su máximo esplendor este tipo de prendas es muy utilizada en lo que son carnavales comparsas y en desfiles de moda puede ser adornado con piedras preciosas incrustaciones de cristal bisutería aplicaciones plumajes y todo tipo de elegancias bien nosotros para realizar este tipo de prendas siempre debemos de escoger el material más adecuado siempre debemos de tener a la mano unas buenas pinzas ya sea de punta fina delgada gruesa de silicón a modo de que no se pueda maltratar lo que es todas las formas que vamos realizando con el alambre galvanizado este tipo de alambre le vamos a ir dando forma como les comenté con las pinzas e ir practicando poco a poco hasta que tengamos nosotros los contornos necesarios para realizar este bustier y cada una de las uniones hay que irla soldando en esta ocasión yo prefiero el cautín de forma de lápiz hay quienes prefieren el cautín de forma de pistola y tener a la mano una buena soldadura pues muy bien hay que tomar las medidas de todo el cuerpo humano de donde deseemos ponerlas y podemos ir realizando contornos con cinta masking un diurex o cualquier otra vamos a comenzar con el aro midiendo el contorno y midiendo la altura del punto alto y vamos a tomar el alambre galvanizado y le vamos a dar la forma que más nos guste en la mamá por lo regular se realizan alrededor de toda la mamá tapando el punto alto debemos hacerlo una y mil veces hasta que nos quede es cuestión de práctica pero se dan cuenta si nosotros estamos realizando este tipo de prenda la verdad no es nada difícil simplemente hay que soldar las uniones tomar nuestro cautín nuestra pasta y a soldar podemos elegir todo tipo de cristalerías bisutería cuero vinil su aroski los plumajes necesarios o aplicaciones estas las pueden conseguir en cualquier mes mercería hay muchas piezas que ya son preformadas y la verdad se ven maravillosamente bellas hay algunas que ya las podemos conseguir y parece como si estuvieran hechas a mano tan solo el terminado final es maravilloso recuerda forrar siempre tu alambre galvanizado para no lastimar a tu clienta recuerda que cualquier duda puedes preguntarme si te gusta el contenido de mi canal no olvides suscribirte dar like y compartir con todos tus amigos a ti no te cuesta y a mí me ayudas mucho nos vemos hasta la próxima bye bye